Es una bendición de Dios y un privilegio el haber nacido en este chaco querido, tierra de gente buena y sincera, donde cantan coplas y bailan chacarera. Chaco querido, mi pago natal, tierra del quebracho y el algarrobal. La chaqueñada quiere festejar al 12 de agosto fiesta del lugar. Chaco querido, pago y tradición, te llevo en el alma y en mi corazón. Ríos y montes, sol y pastizal, donde sigue el viento y canta el sol sal. Qué lindo es el chaco cuando la lluvia lo avanza. Cabeza guateada para saborear, vinito en la mesa para acompañar. Chacarerita, linda pa' bailar, en patio de tierra quiero zapatear. Chaco querido, pago y tradición, te llevo en el alma y en mi corazón.